Hola hola mis chicas chicos, hoy nos vamos a la comparación de perfumes de estos dos perfumes de Dolce y Gabbana el perfume Devoción, Devoción de Dolce y Gabbana que bueno, imagino que ya muchas habréis cotilleado porque forma parte de toda una colección de moda y complementos de lo que es Dolce y Gabbana que por supuesto lo podemos ver en la página oficial de Dolce y Gabbana ahí podéis ver como han utilizado este emblema del corazón de la devoción en toda su colección bolsos, colgantes, de todo vamos a conocer estos dos perfumes y yo os voy a dar mi opinión y mi experiencia frente a estos perfumes ¿de acuerdo? por supuesto esa opinión y esa experiencia es mía por lo cual no es debatir a lo mal, es compartir distintas opiniones tú sabes cuál de los dos te gusta más, cómo lo has sentido, cuéntanoslo que entre todas vamos a dar una impresión para quien busque opiniones que las tenga ¿de acuerdo? bueno, efectivamente si vamos a la tienda prácticamente pues vamos a tener que poner el ojo porque es en la parte de abajo aquí donde pone eau de parfum intense y eau de parfum ¿vale? es así como vamos a ver cuál de los dos es cuál porque en lo demás es lo mismo porque si este perfume que es de 100 mililitros lo compramos en este que es de 30 mililitros la caja sería idéntica el tamaño de la botella y todo cuando nos vamos a las botellas tal y como te lo había enseñado son tal que así y realmente es el color como veis este es un poquito más rosado, este es el intense un poquito más rosado, anaranjado ¿de acuerdo? y este pues más clarito pero prácticamente como os digo luego el tamaño, la forma del corazón y todo es exactamente igual ¿vale? perfume del año 2023, perfume del año 2024 solamente pasan unos pocos meses desde que aparece uno hasta que nos presentan el siguiente, la versión intensa el primero sale en uno de parfum el segundo en uno de parfum intense y si lo primero que quieres saber, lo primero que te interesa saber es la duración e intensidad, sí, efectivamente lo que es la versión intense, a mí de primera sin dejar macerar en la habitación de macerar sí tiene más intensidad y sí tiene mejor duración pero sí que es verdad que si alguna de vosotras se hizo con el eau de parfum seguro que habréis notado que después de un año que salió la primera versión también tiene y ha mejorado su duración en la piel y tampoco es un perfume suavecito, cuidado que yo creo también que con el hecho de macerar se mantiene en una intensidad media alta en la salida y después en una intensidad media pero muy perceptible y este sí, tiene una intensidad alta que puede llegar a empalagar si te pasas o te lo pones en un momento inadecuado sensaciones, bueno también sensaciones olfativas son lo que nos van a dar cada uno de ellos efectivamente los dos son perfumes que calificamos como gourmand dulces con sensaciones claras tienen un ADN, hombre también tienen su propio perfumista Oliver Krebs que es el mismo que hace tanto uno como otro y efectivamente nos crea una sensación golosa comestible en lo que es el paladar la conexión otorrino-naringóloga laringóloga que lo tenemos todo ¿verdad? según olemos lo podemos casi paladear así que asomándonos primero a lo que es el aroma del primer devotio efectivamente mira, no vamos a comentar notas sensaciones porque además cada uno ha ido teniendo sus propias sensaciones olfativas a mí, además desde el principio me huele a esos pasteles que se hacen en España o el panettone italiano o el, lo que es, el roscón de reyes que cuando sale humeante, calentito, recién hecho antes de cortarlo y rellenarlo de nata huele a ese bollo calentito, humeante y sobre todo a esas frutas escarchadas que se le pone por encima predominando lo que es el limón escarchado a mí este me encanta me gusta muchísimo porque efectivamente incluso cuando lo huelo noto un ligero toquecito de ron esas pasas licorosas mezcladas ahí entre medias muy típicos de lo que es el panettone italiano o sea que la verdad me gusta aunque después te contaré una anécdota que tuve con este perfume mismo que tiene mucho que ver con ponérnoslo en la época inadecuada así que ahí está me gusta me parece un perfume sensual, dulce solo apto para quienes les gustan los aromas gourmand dulcecitos golosos efectivamente que sí que tiene ese toquecito ácido de lo que es la fruta del limón escarchado pero es muy especial muy particular me gusta mucho me gusta mucho y creo que tiene una sensualidad gourmand muy especial nos vamos a este seguro que a estas alturas vosotras ya habréis asomado y vosotros la nariz a este perfume versión intense la primera sensación voy a poner un spray wow mirad mi primera sensación es que ese tono cítrico de frutas escarchadas cambia y lo vuelvo a decir me olvido de la descripción de notas porque yo te doy mi sensación dime tú la tuya y así lo vamos viendo mi sensación es que pasamos de lo que son sobre todo frutas escarchadas de limón a la pastelería se le han acabado y tenemos lo que son frutas escarchadas sobre todo más anaranjadas a mí me da ese olor fruta escarchada de limón tiene una vainilla más fuerte y aquí es como si tuviéramos un pastel un bizcocho avainillado con esas frutas escarchadas yo casi casi me asomaría me volvería a asomar a la confitería a la pastelería italiana acercándome a lo que son los cannelloni esos cannelloni míralo en google vas a verlos no lo has probado en ningún restaurante italiano yo sí desde luego y están buenísimos son cannellonis y huele a cannelloni relleno de crema avainillada es que me da sensación como de pasta de galleta no de pasta de macarrones y todo eso como de galleta porque esa vainilla tiene algo como de pasta de dulce y me recuerda a eso como si fuera un cannelloni ya no estamos con el panettone cannelloni relleno de crema avainillada tiene un algo esas avellanas que tiene es como si tuviéramos una crema de avellanas en medio del cannelloni y por supuesto le han puesto esa naranja escarchada por encima un cannelloni relleno de crema de avellanas y vainilla con ese toque de esto por encima también es muy gourmand es un perfume muy dulce muy goloso no se puede decir otra cosa o sea el próximo señor perfumista el próximo como se llama el próximo devotión tiene que ser con miel que postre ahí con miel en la perfumería en la confitería italiana que nos lo cuenten verdad porque ya es lo que faltaba muy dulce muy goloso otro que esto es solo apto por personas muy golosas de acuerdo muy muy golosas ahora nos vamos a lo que son las preguntas que nos hacemos cuando tenemos dos perfumes de una misma marca de una misma línea que trabajan con notas muy similares con sensaciones olfativas muy similares lo que te quería contar como anécdota que me pasó en pleno verano con este perfume vale tú sabes que yo me paso los días probando testeando todo tipo de perfumes perfumería comercial perfumería nicho perfumería femenina perfumería masculina absolutamente de todo uno de esos días estuve probando un perfume además bueno no voy a decir cuál está la reseña y algún día saldrá uno de esos perfumes que me resultan horribles de estos que te los pones y dices me está revolviendo el cuerpo me estaba revolviendo el cuerpo y encima con mucho calor se me estaba subiendo y me estaba poniendo malita me doy una ducha me lo quito pero encima es de esos perfumes que tienen ese fondo que te lo hueles y ya por la sola manía que le has cogido dices que no puedo no había manera de quitármelo entonces ¿qué pasa? en pleno verano y con pleno calor para quitarme ese olor no se me ocurrió otra cosa mala malísima idea que rociarme bien rociada con este perfume y mira que este tipo de perfume es este el normal el eau de parfum yo lo digo que es que hay que cuidar la cantidad de perfume que nos ponemos en pleno verano o cuando son fuertecitos de aroma cuidado y me puse me pasé y se me subió a la cabeza que al final terminé terminé revuelta con este perfume también es decir me saturé de tal modo mal utilizándolo que con el calor con el dulzor o sea muchas veces que te digo cuidado con lo que te pones que las vas tirando a tus pies a las personas entonces pues nunca mejor dicho este perfume en ese momento dije tengo que dejar de utilizarlo no lo utilicé en todo el verano ni siquiera cuando ha ido refrescando para poder quitarme eso que se me puso aquí la manía que le puedes coger a un perfume por utilizarlo mal lo tengo superado te lo puedo asegurar después de meses de no haberlo usado y es que es un perfume que me encanta como para aborrecerlo por usarlo en un mal momento eso seguro como anécdota pero estoy segura de que a muchas de vosotras os habrá pasado con muchos perfumes decíamos que efectivamente es un perfume que si buscas el que mayor duración e intensidad tiene por supuesto el Intense el 2024 es el que lo tiene pero no son perfumes para comprarlos sí o sí porque tengan una buena duración o intensidad este tipo de perfumes te tienen que gustar muchas personas no soportan lo sumamente dulce lo sumamente gourmand y tampoco hay muchas personas que ya empiezan a aborrecer los perfumes con olores comestibles por lo cual por mucho que te guste un perfume que te dure horas horas y horas si no te gustan no lo compres a ciegas no lo compres a ciegas porque no te va porque si no te gusta no lo vas a poder llevar por mucho que te empeñes ya nos preguntamos yo por ejemplo con cual me quedaría de los dos o mejor vamos a empezar por si tengo uno me puedo comprar el otro hombre obviamente cada uno con su dinero hace lo que quiere pero yo creo que tienen el suficiente tienen ambas cosas tienen el suficiente parecido y tienen las suficientes diferencias como siempre te digo en este caso en este sentido si te gusta mucho mucho el primero y lo quieres disfrutar puedes esperar perfectamente a gastarlo y después cuando lo gastes que yo siempre te recomiendo gastar lo que tienes no lo acumules luego te compras el siguiente y dices lo probamos con un poquito más de intensidad pero pruébalo antes porque a estas alturas he leído montones de opiniones en los que hay personas que les encanta mucho más el primero y no les gusta nada el segundo y del revés a mí me gustan los dos a mí me gustan los dos que te digo que quizá yo podría utilizarlos indiferentemente y tenerlos los dos pero si soy sincera tal vez te diga que si tienes uno no te hace falta tener el otro a menos de que lo termines quiero ser razonable también con lo que es la consumición alocada porque tienen las suficientes diferencias para disfrutarlos pero también los mismos parecidos tienen un ADN muy propio de ellos como para decir ¡hola! ¡vuélvete loca! ¿vale? no, no, no no te vuelvas loca gasta uno y después vea por el otro porque ninguno de los dos son edición limitada tienes que probarlos ¿de acuerdo? son perfumes que ni uno ni otro lo regalaría a ciegas a menos de saber que a la persona que se lo regalo le gustan los perfumes dulces gourmand si se lo quieres regalar a tu madre y tu madre es una persona que le gustan mucho los perfumes florales eso lo sabes entrando a su habitación y cotillando sus perfumes si le gustan mucho los floral no le va a gustar si no le gustan los perfumes dulces no le van a gustar ¿vale? son femeninos son tentadores son como tú quieras porque las sensaciones personales son muchas y diferentes pero son de gustos propios propios además los dos tienen bastantes vainillas y tengo que decir que en un año 2023 23 2024 en el que hemos tenido el año de las vainillas a tope aparte de la lavanda y ese tipo de cosas en estos años de las vainillas muchas personas han tenido terminando cogiendo manía a tanta vainilla así que es cuestión de probarlo puedes tener uno si ya tienes el otro si es necesario no si disfrutas de uno gasta primero uno y después puedes ir a por el otro o tener como ves pues una versión pequeñita e irlos combinando no coger o comprar los tamaños más grandes porque quizá quizá sobre todo para el próximo año ya estén maquinando preparando cocinando el próximo perfume que tenga alguna diferencia más notable son perfumes muy ricos pero como te digo primero femeninos a más no poder son muy muy extra dulces y a menos de que seas un hombre y que te guste lo gourmand a más no poder están muy hacia lo femenino siempre se les podría hacer a ellos mismos un layering con algún tipo de aroma muy amaderado una madera tocha te lo pones primero un perfume de madera y después te pones estos para endulzarla y ponerle ese toquecito de madera que le puede ir muy bien sobre todo a estos perfumes tan avainillados pero en principio principalmente femenino ya te lo he dicho olvídate de ponértelos en época de mucho calor o olvídate de ponértelos si dices voy a ir a comer a casa de no sé quién y sabes que en otoño e invierno tienen puestos la calefacción a tope hace mucho calor porque ya no es solo que agobias a los demás te puedes agobiar a ti misma y tener una saturación olfativa que terminas tomándole asco al propio perfume así que con eso cuidadito o quizá ya estás muy acostumbrada y te da totalmente igual así que adelante eso ya cada uno edades todas o sea vamos a ver es un perfume tan 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 dulce que efectivamente a menos de que tenga esas cualidades tanto los cítricos las vainillas el conjunto y tal que lo huelas y tal pero por lo normal este tipo de perfumes les va a gustar de las chiquitas más jóvenes niñas más jovencitas pasando por adolescentes por supuesto hasta la señora más mayor del universo mundial del universo bueno pero sí efectivamente son muy ricos yo en mi caso ay mira voy a ser fiel me gusta ser fiel a cuando de repente me llega un perfume sobre todo primero en esas primero en las primeras que redundante en las primeras ediciones que yo sé cuando me pongo delante de un perfume que es una primera edición una primera versión que comenzamos una línea de perfumes hay veces que los primeros perfumes son muy 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 básicos muy muy sencillos y después van evolucionando y a veces esos primeros perfumes dices huele bien pero voy a esperar a que evolucione pero en este caso este perfume ahora cuando me he reconciliado con él vuelvo a decir wow pero si es que es muy chulo me gusta mucho y en mí me da muchas sensaciones olfativas recuerda una época del año sí que es verdad que este perfume yo espero más al invierno ni siquiera en otoño porque fíjate lo mismo hemos tenido unos días de lluvia que saco los perfumes más amaderados más ámbar que los disfruto pero este por ejemplo que sé que es muy dulce me gusta utilizar este dulzor empalagoso para una empalagosa como yo pero efectivamente para el invierno yo si me quedo con uno de los dos si me tuviera que quedar con uno de los dos me quedaba con el primero este primer perfume me hizo amarlo me hizo sentirlo de un modo muy muy especial este por supuesto me gusta o sea yo la línea por ahora la adoro la colección la adoro me hace sentarme empezar a romperme la cabeza poner mucha atención olfativa para desgranar las sensaciones que me llegan pero yo me quedaría con el primero y por supuesto sí que es verdad que esto es siempre opinión personal ¿vale? probadlo probad las cosas y desde luego estoy segura de que esta colección irá avanzando irá complicándose irá evolucionando con el paso de los meses y nos irá presentando versiones que por ahora me tienen muy muy atenta a ver qué es lo que nos presentan próximamente que creo que puede ser muy interesante asomar nuestro olfato a la repostería italiana repostería muy mediterránea muy de nuestros primos hermanos que estamos siempre ahí y por supuesto muy atentos muy bonita colección espero que quienes no pueden probarlo en persona quienes tienen sus dudas o por lo menos os guste compartir conmigo vuestras impresiones vamos a comentarlo porque por supuesto lo más bello lo más bonito de este mundo del perfume es que cada uno sentimos los mismos el mismo perfume de una manera muy distinta y eso es muy bonito de compartir así que como siempre os estaré leyendo muchos besos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!